Hace mucho tiempo, al menos desde que comenzó la pandemia, que un informe del INE sobre empleo no era calificado transversalmente como positivo. Claro, no solo bajó fuerte la tasa de desocupación en los datos que conocimos este martes, lo más importante es que en un solo mes se crearon más de 100.000 empleos en Chile. Un escenario radicalmente distinto desde hace una. Hola, mi nombre es Felipe Martínez, soy empresario hace 14 años de una empresa de Ballet Parking y actualmente por la pandemia me tuve que reinventar. Dejar de trabajar en lo que a uno le gusta es muy difícil. Uno tiene que seguir pagando cuentas, seguir alimentando, seguir con la vía normal que uno tiene y sin tener ingresos. Entonces, claro, uno se tiene que reinventar y empezar a salir adelante de la forma que sea. Debido a esto, como muchas personas, me tuve que reinventar y actualmente trabajo en una oficina de corredores de propiedades acá en el sector y además soy el administrador del nuevo club de pádel Chicureo, que es donde estamos hoy en día. Felipe pudo reinventarse en medio de la pandemia porque se han vivido meses difíciles, pero como en este caso, poco a poco, los brotes de recuperación comienzan a aparecer. La tasa de desocupación de este trimestre móvil corresponde a 8,9%, que al compararlo en 12 meses corresponde a una disminución de 4,2 puntos porcentuales. Esto significa que se han creado 111.000 nuevos empleos. Y esa expresión de que las medidas que se han adoptado desde el punto de vista sanitario, el programa de inmunización que cubre a un 83% de los chilenos, la reapertura de la actividad económica, el plan paso a paso, más los subsidios y la ayuda del Estado están dando frutos. La construcción, comercio y transporte son los que más aportaron. A esto se suma que la recuperación va de la mano con el desconfinamiento. Son noticias positivas, aunque aún hay que ser cautos, ya que la enorme mayoría de los puestos creados son informales. Que este es solo el comienzo, que existe un desafío muy potente por delante y que hace partícipe tanto al gobierno como a las organizaciones de crear nuevas oportunidades de trabajo. Aunque dentro de todo lo malo que ha dejado la crisis, hay que rescatar un punto. Es que el teletrabajo ha beneficiado la posibilidad de mantener o crear puestos de trabajo. ¿Será que este formato llegó para quedarse? El teletrabajo llegó para quedarse. En algún momento fue la única opción para poder seguir trabajando en tiempos de pandemia. Vemos una tendencia creciente en las personas por preferir ya sea actividades 100% online o en un sistema híbrido. En Laborum hemos podido ver como en el último periodo la oferta de trabajo ha sido muy alta. Tenemos alrededor de 200.000 puestos de trabajo. Donde está la gran deuda es en el intentar recuperar los puestos de trabajo perdidos que ocupaban las mujeres. Estos llegan a 500.000 empleos perdidos en medio de la crisis.